La Universidad Estatal a Distancia desde su misión institucional nació para ser una opción de estudios y de formación profesional para las personas que se encuentran en condiciones vulnerables. Dentro de esos grupos de poblaciones vulnerables están las personas que se encuentran en centros penales. Entonces la idea que tenemos desde el programa es velar porque todos los servicios de la universidad se brinden en equidad de condiciones, no son estudiantes de segunda categoría. Soy trabajadora social de formación base y también estudio administración de empresas y tengo aproximadamente seis años de estar a cargo del programa de atención a estudiantes privados y privadas de libertad de la Universidad Estatal a Distancia. Los servicios que brinda el programa son para que la persona que está en el centro penal tenga los mismos derechos y oportunidades que las personas que estamos afuera si tenemos. Entonces tratamos de que todos esos servicios se adapten o se contextualicen a la realidad de un centro penal. Básicamente lo que queremos es el ingreso, la permanencia y el éxito acá de aproximadamente 150 estudiantes que tenemos que estuvieron en centros penales pero que egresan con un beneficio de libertad parcial o condicional. Entonces hablamos de aproximadamente 500 personas por cuatrimestre estudiando con la Unión de Privación y Libertad. La mayoría de nosotros cuando escuchamos privados de libertad o privación de libertad ya nos imaginamos de una vez un montón de cosas en nuestra cabeza que son etiquetas, son criterios de valor sobre las personas a las que les estamos brindando el servicio. Uno de los retos más grandes que tenemos es el seguir acercándonos a la población que atendemos para conocer en su contexto y en su realidad cuáles son las principales necesidades de apoyo que requieren. No caemos en un asistencialismo, no se trata de eso, de resolverles, sino que es de formar a la persona o darle las herramientas para que ellos puedan avanzar de la manera más independiente posible. A veces la realidad no es tan lineal, salió del centro penal, esperamos que le vaya mejor, pero salió a una realidad en la que tiene años de no formar parte, a una realidad en la que se vive discriminación, hay estereotipos sobre las personas, hay dificultades económicas, salen a integrarse nuevamente una familia, a veces no tienen la computadora a mano o no saben utilizarla. Así se valoran en contexto para ver de qué manera la universidad puede apoyar los servicios que tenemos y de qué otra forma también el estudiante empieza a asumir de manera paulatina y responsable su compromiso con el avance académico. Yo como cientista social no puedo dejar de sentirme orgullosísima de las personas que logran estudiar con la UNED, ojalá que logren graduadas y que tengan su título y eso funcione como una herramienta más para incorporarse a la sociedad en mejores condiciones, trabajando honestamente, ejerciendo, realizándose como persona, estudios siempre, siempre, siempre va a ser una herramienta fundamental para que crezcamos como personas y para que desarrollemos todas las habilidades que tenemos. Gracias por ver el video.